Un año más y ya van nueve. Nuestra diócesis celebrará esta cuaresma el Baqueto Paquetá. En esta edición, con nuevo formato además, porque quisiéramos llegar al público joven de nuestras comunidades y, como no, también estar más cerca de los territorios, de toda la diócesis. Aspaldico erronka dugu, gure gizartean bakea eta adizkide txalortzea, baina oraingo garizuman modu barribaten bidez. Egiten deutxagu aurre. Vamos a escuchar y recordar canciones que nos han acompañado durante medio siglo. Proponemos realizar una reflexión crítica que nos ayude a respondernos a esta pregunta. ¿Nuestra actitud y nuestra sensibilidad hacia la violencia padecida ha estado a la altura de la ética que corresponde a nuestra fe? También intentaremos descubrir nuevos retos que plantean a la comunidad cristiana el seguir fomentando la paz y la reconciliación en nuestra sociedad. Si no hay verdad, el hecho de que la gente se siente a la izquierda, para que el tránsito no se sienta que se pierde la seguridad del retirementico, para que la gente se sentó, como si no la contaban, se les dañan que se encuentran en la batalla. Música Ahí se arregló a temblor de las olas Nogaz besta alde, izarre gora Bilatzen zaitu tet aetzaude Bizitzen zaitu, moñare barrene Larrunusak, xotzet, dilnarrean Ikusten zaitu zeureko bohan Zure joanak bilustu baitu Ta ishiltasuna bari ogegu Eta engertu gaun urru zaitu Ljevaka vova poštula sajgu I sarak aridira regice Ljevaka vova poštula sajgu Ljevaka vova poštula sajgu Koiz tiri ederrik Zauden hortan Aote da goe Ljevaka vova poštula sajgu 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 Ametx egin daiteke Zorionika somatzen ote den Nur barrukokea darra Errotik sortzen danarra Eguzkiaren sugarra Abendu da urrunera Urrunera Hain bertan Hain urrun zaitut Hain gaude Zure hain duru Zure joanak Din ustu gaitu Ta ishiltasunak Dari odegu Da memorian Zure herria Da memorian Zure begia Ta memorian Ta memorian Zure keioa Ta memorian Zure izatea Ta memorian Diz izatea Diz izatea Da memorian Zure izatea ¡Gracias! ¡Gracias! Goratu erregea eta jauna turutaz eta adarotxez. Azibedi burrumbak aitsasoa eta bertako guztia, lehorra eta bertan bizidiran guztiak. Jobeiez, txaloak, ibaiek, goratu beie mendiek, lurrean nagusi izatera datorren jauna, arte zaginduko dau lurbiran eta susentasune zerrietan. אנחנו zit한eko zert lepenak, eta izakurtan bezago heusa erradara eta horreglere akt simulateden, skipa aurkitursa. Grupura zuen gara, Yesititaren mund 식atzen sal Todo-la-lia-garri, emur remaining dititaren. Milk bateko, usiko Maskasi zero,ezta izatez de ehititarenraktion корiko inesatzen izena. música. Luego ya, pues como ellos se dedicaban a la música, pues al menos los mayores empezamos un poco a estudiar música. Fue en aquella época que te enfurecía, te irritaba porque estabas con una indignación tremenda, intentando pasar un duelo que no había manera porque siempre encontrabas a alguien que decía libremente lo que le daba la gana, pero sin pensar a quién estaba hiriendo, ni si era consciente de lo que decía, porque eso suelo decir yo también, y unas letras en una música que eran hirientes, por lo menos en ese momento. Hasta llegué a pensar a ver si nosotros éramos los malos de la película, o sea, porque le besa, o te da la sensación de que todo el mundo en la calle pues grita y a los chacurras por los policías y los militares y tal, y no sé qué, ¿no? Y yo dices, pues no sé, pues seremos nosotros los malos, ¿no? Y te quedas así como con culpabilidad, y entonces sigues buscando información, indagando, tal, escuchando la letra de las músicas para intentar comprender, porque dices, para que alguien llegue a hacer algo tan gordo, ha tenido que sufrir también mucho. Gracias a la música, que es un lenguaje universal, que lo hablamos todos, aunque hay, pues en esa época la gente lo utilizaba para su propaganda, para otra cosa. Yo, a través de la música, empecé a escuchar las cosas de otra forma. Yo necesitaba sosegar mi alma, por lo menos sosegarme a mí por dentro. Necesitaba estar en paz conmigo misma y, sobre todo, primero conmigo y después con los demás. En mi colegio había gente en clase que ya cantaba estas canciones y muchas más en euskera. Y entonces, pues bueno, pues ibas escuchando y con mucha fuerza la cantaban, así que tal, ¿no? Y había mucha gente que se animaba y entonces te hablaban, ¿qué? Tú y tal. Y pues como se habla hoy en día de los chavales que no quieren que les saquen del grupo, pues tú exactamente lo mismo. Entonces acabas cantando, pero bueno, cantando como, pues el que canta una música que no significa para ti exactamente nada, porque no entiendes exactamente qué es lo que estás cantando. Y yo hace tiempo que me sorprendí que iba viendo, aprendiendo, a utilizar un tipo de lenguaje, intentar, si a mí me ofendía algo, porque oía escuchar a gente decir las cosas de cualquier manera, ¿no? Y te ofendían, pues yo, digamos que tomaba nota en mi propia persona para cuando yo las utilizara con otras personas que igual no me entendían tanto, pues vieran que yo era una persona respetuosa y que entendía, digamos, un poco no solo mi mundo, sino nuestro mundo, que no era el suyo ni el mío, era el nuestro. Y de poder entablar una conversación sin esas palabras violentas, por así decirlo, ¿no? O sea, sin utilizar ninguna palabra que yo creo que podría ofendernos a una parte o a otra parte, ¿no? Sino que todos estamos en la misma parte. Y entonces yo creo que hemos llegado a un momento que ojalá tuviéramos en nuestro propio lenguaje común, en euskera, un doctor que realmente pudiera reunir este sentimiento en una canción y pudiéramos cantar todos juntos. Como algo que hemos superado como pueblo, ¿no? Pero no lo sé si eso llegará algún día, espero que sí. Bai, euskal musika eslitzate que inundik ere izango suzenzuzerean edo berenberegi violenciaaren sustatzaile edo ekilez. Baina egizateko prudentzia askorik ez da egon, prudentzia askorik esango nuke ez dela egon. Baina denadelakoan denpora pasatzen dela bai esan beharra dago nolabaiteko konsiliazioa egon dela euskal kantarien artean. Eta horrek bai emonduela nolabaiteko izlada bat. Bueno, gero beste aldetik, ikusi behar da nolabait badela arte bat euskal kantarien ginkizuna, ez? Eta horreduan arte da lata, bat pizka bat askoz bat zearen aldeko adela. Azizenean, iruro egeita amarkadan, beste gainontzeko gauzak bat zeudela kantatzeko modukoak. Besteak beste, biolentzia bat zegoen eta horreduan, bat bueno, erorzaitezke horretan. Baina egizateko gauza asko kantatu izan dira euskal kantagintzan. Eta arazo sosiala, emakumearena, gero, bat bueno, autogoberno, independenzia, nahi duzuen bezala. Ondoriorik txarrena izan da biolentziarena eta hortxe, irresponsabilidaderik erantzunkizunik legoke. Ba uste dute, bai, baina aurrera goaz hortan. Zabier Letek bere kantagintzan, ezaten du, ez daukanak ongi augiutaki eukitzea zein denona. Da ez dakiena edo ez duena sufritu, ba pasatzen da horretik, ez? Baina sufritu izan dugunok, behar bada kantagintzak ez du konponduko panoramau, baina bai, nola bai, lagundu. Euskal kantagintzak konpondu izan du bere Liskarra. Eta gainera nahiko ondo, gaur egun ez dago, ba bueno. Irurugu itamarreko amarkadan zeuden Liskarrak hori lehundu izan da. Bigundu izan da, eta orduan hori konpondu izan izan da. Eta gainera, ba bueno, ulertuz, eta ondo ulertuz, diferentziak azken baten badirela aberazgarriak. Zene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.